hola cómo están me encuentro aquí en el mall de georgia este es uno de los moles más importantes del condado de winnett aquí en el estado de georgia espero que sigan y vean el vídeo completo se suscriban a mi canal y el like a los vídeos me encuentran en todas las redes sociales como juan martínez de traveler mall de georgia y aquí iniciamos lo que es una de las de tantas de entradas que tiene el mall esta es una de las entradas principales de este mall este mall tiene aproximadamente cubre cuatro manzanas a la redonda es todo un centro comercial muy grande uno de los más grandes centros comerciales o malls que tiene aquí el condado de winnett estamos aproximadamente a a 35 minutos de la capital atlanta aquí se encuentran todas las tiendas más importantes de estados unidos las marcas más importantes de mejor calidad las mejores aules mall of georgia es un centro comercial super regional cerrado ubicado en el condado no incorporado de winnet aquí en el estado estadounidense en el estado estadounidense en el estado estadounidense de georgia cerca de la ciudad de viewport a 30 millas al noreste de atlanta dicen que este es el mall más grande que hay en el condado de winnet y es el mall más grande que hay en el estado de georgia en todo georgia en todo el estado de georgia dicen que este es el más grande cuatro manzanas cubre todo el mall aquí encuentra comederos restaurantes de comida rápida cinemas todos los cines aules todo el comercio esto es una ciudad dentro de un centro comercial donde encuentra todo el comercio este mall fue inaugurado el 13 de agosto de 1999 cuyo propietario es Simon Trapper y Bruce Grupo Inmobiliario Simon con una cantidad de tiendas y servicios de 184 es actualmente el centro comercial más grande del área metropolitana de atlanta y del estado de georgia que consta más de 200 tiendas en tres niveles almacenes messi ... ... ... ... ... Mascota del equipo de aquí a Georgia, Bulldorch Georgia. Mascota del equipo de aquí a Georgia, Bulldorch Georgia. Este centro comercial es una sección de Pueblo Grande, que comprende inquilinos y restaurantes de estilo de vida, en un escenario al aire libre, así como un anfiteatro de 500 asientos. Bueno, aquí llegamos al almacén Bulldorch, esto hace parte del mall de Georgia, porque este mall es muy grande, son cuatro manzanas que cubre todo este centro comercial. El mall más grande que tiene Georgia. Vamos a buscar la ropa de hombre, vamos a mirarle los precios. Aquí encontramos jeans. 12, 13 dólares. Y ya está. Gracias por ver el video.